Buenas tardes, señor. Me costó hacer el video del randecimiento que me tocó y unos me fallaron al principio y después del final. Es que me costó mucho, señor. Y ahí está el video que hice. Adiós, señor. ¿Mi nombre es? Hola, señor. Me costó hacer el video, pero en el principio y en el último, entonces como lo grabaron y ahí está el video. Y me llamo Ariana Guardado Martínez. Adiós, señor. Este informe no me queda y los zapatos. A mí me ciñan porque aquí me ciñan mucho. Y el informe aquí no me dio cuenta que lleva a un muñequito. Y aquí es una camisa con la vestida. Y es que es como camisa con vestido. Pero este es como siempre. Hola, señor. Y me costó hacer el video. Y soy una niña muy feliz. Y vivo con mis abuelitos. Y también le hago unas bromas a mi hermana porque ella me hace unas bromas propias mías. Tengo cinco años, señor. Y mi equipo de amiguitos es la Alison, la Daniela, la Ciara, la Fernanda. No, es que es que me cuesta hacer. Y se llama la otra amiga, Miquel y Jack. Yo extraño ir al colegio. Ya quiero ir. Mi materia favorita es la de cuando pintamos y ponemos la chibolita. Esa es mi materia favorita. Suscrígate en el canal y dale like. Adiós.